En la noche clara, vestida de estrellas, en la noche clara, vestida de estrellas Suenan los tambores en la playa de Marbella Suenan los tambores en la playa de Marbella Allá va Marisa y yo voy tras de ella Allá va Marisa y yo voy tras de ella A bailar la cumbia en la playa de Marbella En la noche clara, vestida de estrellas Suenan los tambores en la playa de Marbella Suenan los tambores en la playa de Marbella Allá va Marisa y yo voy tras de ella Allá va Marisa y yo voy tras de ella A bailar la cumbia en la playa de Marbella A bailar la cumbia en la playa de Marbella A bailar la cumbia en la playa de Marbella